Hola, muy buenas a todos, un día más, un vídeo más, os doy la bienvenida, soy JuanPH, continuamos con Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, en este caso con Kingdom Hearts 1 Final Mix, segundo episodio, y aunque lo he dicho en el episodio de One Piece de hoy, siendo que ayer no hubo, no hubiera habido Kingdom Hearts, pero ayer tuve un problema con la capturadora y no grababa, o sea, no sé por qué no grababa, y bueno, antes utilizaba el Mirilis Action para grabar directamente, pero desde hace unas semanas me va, me va fatal, o sea, el, a ver cómo, voy a hacerlo, la imagen, bueno, el USB, horrorosamente los colores están fatal, es algo muy, muy raro, pero bueno, si hace tarde y acabaremos mañana la balsa, bien, 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 bueno, también hubo otro problema, otra complicación ayer, me imagino que todos, ya sabréis cuál es, ayer salió el GTA, no me lo iba a comprar, que ahí en la tentación, voy a comprarlo, me tiene toda la, me tiene toda la, me entra a estar jugando el GTA, que es una auténtica pasada, que no se tiene nada que ver con Kingdom Hearts, pero bueno, ¿De dónde llegáramos una bolsa? Bueno, ya me callo y os dejo escuchar esto Por cierto, puede que oigáis Un cortacésped ahí de fondo Ahí de ruido Pero no puedo cerrar la ventana porque si no Esto se convierte en unas putas a una Y no me apetece pasar mucho Y supongo que hay otros mundos Pero bueno Pues sale A salir a averiguarse Hay más mundos No me canso de decir Que la remasterización está muy bien hecha Se ve de maravilla Tengo las de Jack and Dexter La remasterización de Jack 1, 2 y 3 Y no se ve tan bien como Como aquí La verdad me encanta esto Hay que tomándole el pelo a la pobre Sora ¿Por qué lo tiras? Es un regalo Corre, corre Pero si ha llegado ahí de repente Y en un momento ya Ha bajado ahí Pero bueno Cargando, cargando El castillo de Mickey El castillo de Mickey Bien El castillo de Mickey ¡Mikki! Una cartita. ¿Qué dirá? El corazón es buenísimo. ¡Venga, corre! Hay Buffy mientras durmiendo. ¡Qué manera de despertar! ¡Qué malvados! ¡Qué malvados! ¡Lascao! ¡Qué careto, por dios! A ver... Ya volvemos aquí con Sora. Y espalemos el todo ahí de la nada. Vamos a hablar. ¡Hola, Sora! ¿Has escuchado del poder legendario de la fruta de Paopu? Dice... Si lo compartas con alguien que realmente te gusta, te encuentras juntos por siempre y por siempre. Durante eternidad. Es tan romántico. Tengo que probarlo a veces. Vale. Vale. A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Imagino que tendremos que subir ahí arriba. Bueno. ¡Deja de subir al cojotero, coño! Vale, ese es el círculo del salto. Vale, le estaba dando al cuadrado. Porque en el GTA saltar es con el cuadrado. Y me he liado. Aquí no hay nada. ¿Dónde tenemos que ir? A ver... Hace tantos años... Hay de cosas que sí no acuerdo, pero hay otras que ya ni me acuerdo. A ver qué dice este. Nosotros y Tiras, vamos a explorar hoy. Vamos a ir al lugar secreto en la base de ese árbitro. Pues parece que tenemos que ir ahí. Vamos a ir ahí. Salta, salta. Lugar secreto. Tenemos un lugar secreto. Unas raíces por ahí, un túnercito. Y una puerta. Una seta, eh. Sí, de repente. Sora... Creo recordar. Más mía, ¿qué mal dibujas ahora? Sí, estoy intentando arreglarlo ahora. Una estrellita. No, la luz nunca se perderá. Bueno, a quien sea sea, parla de me marcarlo así. ¿Eh? Bueno... ¿De dónde llegaste? No aún no sabes qué está detrás de la puerta. Entonces, tú eres de otro mundo. Hay mucho que aprender. Tú entiendes tanto poco. Qué filosófico está ese tío del campo chao. Madre mía. Nota. Aquí es donde estaba el tío encarchado. Tiro, 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 tí. Vamos a la que. A ver qué es lo que hay allí afuera. Qué es lo que pasó fuera. Playa. Vamos por aquí, por aquí. Y por aquí dentro Que aquí es donde estarán Riku y Kairi, seguro Ya poco a poco me voy acordando Del juego Vamos, creo recordar que están por aquí A lo mejor no es así A lo mejor me he equivocado, que tiene toda la pinta Alzar Y lanzar Vamos a ponerla ahí Pero creo que aún así no vamos a llegar ni de coña Bueno, a lo mejor sí con el pedazo el otro que tiene Exacto, ahí hemos llegado Cofrecito oculto Collar, croaza Vale, aún no la voy a utilizar, aún no la voy a poner Otra seta más Que no me acuerdo para qué rayos son las setas Pero bueno Vamos, sube Sube, sube ¡Hija! A lo mejor me estoy columpiando demasiado y no hay que ir aquí Vale, sí, ahí está Ahí está Kelly Hablar Ah, no, no he visto a Riku No sé dónde estará A ver dónde está Aquí hay algo Bueno, ahí hay una seta y un poco más, la verdad, creo Pero ni nada ¿Dónde estará Riku? ¿Dónde andará ese tío? Nunca sabes dónde está Y lo que piensas No sabes nada No, pero ¿por qué no ha saltado? ¡Dos horas! A ver Saltamos aquí Saltamos ahí Para la playa No sé dónde voy a salir Ah, vale, salimos aquí Perfecto, vale Hay que saber dónde rayos se ha metido Riku Porque si Riku No me acuerdo de dónde está Aquí arriba imagino que no Porque aquí Ah, no, aquí no está De momento, pero aquí no está Hablar con Titus Es lo único que me falta por hablar Imagino que él sabrá algo de dónde está Riku Él sabrá escondido A lo mejor no tiene ni cuenta de idea, pero bueno Vamos, Titus Hablar Creo que has llegado más fuerte Pero la probabilidad es que aún no te pareces a Riku Nosotros le tomamos 3 a 1 la última vez Y él nos ha disparado Bueno, supongo que Kyrie siempre puede contar a él Vale, no me ha dicho dónde está Y no me acuerdo dónde detalles estaba Y aquí hay algo Eso lo podemos coger Obo Vale, fijémoslo ahí Eso era la choza Que creo que no está aquí Aquí eso ha estado de guardar Exacto, eso ha estado de guardar Vamos fuera Y no me acuerdo dónde está ese tío De rayos se ha metido Ufff Uy, 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 uy Lo que ha pasado Ha habido un momento en el que se ha ido la imagen Imagino que ahora la habréis notado Y tengo que jubilar ya la capturadora Pero hasta diciembre nada O sea, tengo que montar con esta hasta diciembre Ya no sé el que pase algo grave Y no pueda utilizarla más Uff Espero que aguante ¿Dónde puede estar Riku todo esto? No me acuerdo, eh O sea, voy a volver a mirar ahí dentro Pero creo que no estaba En el lugar secreto O a lo mejor se está Pero no me acuerdo, la verdad A ver Aquí dentro nada Esto está como siempre No tiene nada Aquí tampoco No me acuerdo en qué parte había Íbamos por aquí Por una de las paredes Había algo A ver, Riku ¿Dónde andas, hijo mío? ¿Dónde te has metido ahora? Vuelta a la playa Creo que ya le he mirado todo, eh La verdad He mirado por todos los sitios Pero no he encontrado dónde Rayos, está Riku A ver, que he ido por aquí Choza, ya hemos a Choza Ya hemos pasado Aquí Seguro que me estoy dejando algún sitio Pero ahora mismo No sé cuál puede ser el primer sitio Que me estoy dejando En serio, por favor Nombre de la balsa Pues Por mí, Moscaribur O sea Joder, estaba aquí el jodío Madre mía Aunque he roto mal Hay que llegar a A la balsa, imagino Por ahí Y por ahí Ah Ok I get to share the pao-pu with Kairi ¿Huh? Deal? The winner gets to share a pao-pu with Kairi Uh, wait a minute Ok On my count No, me voy a caer, me va a ganar, me va a ganar el jodio, no, es que ya no hay nada, hay que empiezo, no, 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 porque siempre la cago, o sea, siempre la, no, no llega, se ha caído, o qué rayos ha pasado, no, pero, dios, ah, nada, que ahí no estoy fino, eh, o sea, nada fino, eh, a ver, no me jodas que tengo que volver, pues sí, hay que volver, Riku ya está ahí, lleva media hora ahí el jodio, yo la he cagado de una forma espectacular, pero, que, 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 como, pero si ha pasado por todos los lados, a ver, ahí, ahí, pin, o por aquí, o sea, he pasado por el control, he pasado por todos los lados, aquí, que eso ya no está, he pasado por el control, o sea, ah, vale, que, 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 que hay que saltar encima de eso ya, que, 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 bueno, si antes había perdido, ahora ya, paliza, pero paliza, paliza, joder, joder, nada, eh, que, el mundo no quiere estar, quiere que eso no esté solo, eh, madre mía, joder, joder, pues ya, vale, vamos a la, balsa, high wind, es que, bendita sea mi suerte, eh, god, no sé por qué voy a por aquí, si puedo ir por ahí abajo, pero, bueno, lo típico, no coge ni siquiera la tirolina, perfecto, hablar, un huevo de gaviota que está ahí arriba, tres setas, dos cocos, tres pescados, gotilla hacia, a ver, es que una seta está aquí, yo creo que se podría ir desde otro lado, ya, 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 ya ni siquiera confío en lo que, en lo poco que recuerdo, porque la he estado cagando de una forma, vale, el huevo de gaviota sé dónde está, necesitamos agua, tres pescados, y dos cocos, pues los cocos vamos a ir a por ellos, voy al huevo de gaviota, a ver cómo, cómo rayos lo consigo, la verdad, bueno, ya sé cómo conseguir el huevo de gaviota, si es que eso le salta ahí, aquí te subes, perfecto, tenemos el huevo de gaviota, blanco fijo, no caerá ningún coco más, no, a ver, necesitamos pescado, ni agua que no sea del mar, pues el agua que no es del mar es el de aquí dentro, coño, una chorrada, simplemente tendré que entrar aquí dentro, he obtenido agua, faltan pescados, que son esos de ahí exactamente, ahí hay uno, aquí hay otro, y el tercero está ahí, vamos, pescado ya tenemos, creo que no me falta nata, el huevo, tres cocos, agua, bueno, creo que llevo tres cocos, voy a ver qué es lo que voy a hablar con Keiri, que me dice, sé que este episodio va a durar más que el anterior, ya os lo digo, a lo mejor dura unos 40 minutos, más que nada, porque así nos da tiempo hacer más, más cositas, teniendo en cuenta que se ha pasado casi todo el tiempo con cinemáticas y tal, pues así dura algo más, a ver, madre mía, falta el esmal, falta un una seta que es esta puñetera seta, ah, bien, no, si soy genipollas, o sea, simplemente te tenías que poner al lado de eso y darle al triángulo y dale, así, madre mía, a ver, una otra poción más, sí, vamos a la casa, tengo un momento y descansar, mañana se gran día, oh, poco, poco, lamentas tanto, qué paisaje más bonito, ¿Estás bien? Sora, vamos a tomar el rato y ir, solo los dos de nosotros, ¿eh? Just kidding, ¿qué ha llegado a ti? Tú eres la persona que cambió, Keiri. Quizás. Tú sabes, yo estaba un poco miedo a la primera vez, pero ahora estoy listo. No importa donde voy o lo que veo, sé que siempre puedo volver aquí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eso es bueno. Sora, no te cambias. ¿Eh? Que bonito paisaje, que escena más, más romántica. Oh, cargando, a ver. Dona la nota. Sin tener marchadas, sin despellerse. Vecinas, grandes problemas. Las estrellas se han apagado. Una biblioteca más, más rara, rara. O sea, está ahí, torcía una cosa, tan curvada. Madre mía. Hacía de paso y encuentra a León. Puto, Mickey. Oh, Dios. What could this mean? It means we'll just have to trust the king. Of course. I sure hope he's all right. Go ahead. Poor de mini. Don't worry. We'll find the king and the king. Thank you. Both of you. David, can you take care of them? Por supuesto, estén cuidadosos ahora, ambos de ustedes. Oh, y para chronizar sus viajes, él te acompaña. ¡Ting, ting, ting! ¿Quién será? Pepito Grillo. Esperamos por tu salida de vuelta. Por favor, ayúdame al rey. Joder, Pepito Grillo. ¡Joder, Gimony! ¡Tu mundo también desapareció! ¡Eso fue terrible! ¡Nos fuimos escatados! Y, por lo tanto que puedo ver, soy el único que lo ha hecho a este castillo. ¡Vamos! ¡Oh, bien! ¡Está bien! ¡Está bien, mientras que estamos en otros mundos, no podemos dejar de ir a donde estamos, ¿eh? ¡Tenemos que protegerse la frontera del mundo! ¡Border! ¡Cierto! ¡Fontera del mundo! ¡Oh! ¡Oh, creo que necesitaremos nuevos nubes cuando llegamos allí! A ver, ¿con qué van a parecer estos dos? ¡Oh, bueno, bueno, la nave! ¡Y, pues creo que era en este, ¿no? En el dos en el que vas con la nave por los mundos. Que lo mejorabas con piezas, le ponías... ...más armamento y tal. ¡Adiós! Ay, como han cogido al pobre Donald Todo listo Va abajo O sea, despega y nos vamos hacia abajo Que haces todo mal Desapareció en este momento Entre tanta cinemática, creo que habrá tenido 10 minutos de jugar Una cosa así, la verdad No puedo esperar Cuando se despegue Será genial Espero que no Oigáis el ruido de Sky Porque Me acaban de llamar y Creo que no se haya oído Y sola se ha escapado Se ha escapado de casa Porque hay una tormenta Hasta la balsa Vamos Bueno, hasta la altura de vídeo Es una chorrada decirlo Pero recordad que está Que se puede ver Kingdom Hearts a 1080 Otra vez No, no doy a ni uno No doy a ni uno O sea Es que no les hago daño Más bien O sea, no les puedo ni dar Por lo que es lógico Y ya está Riku Vamos, salta sola Vamos ¿Dónde está Kairi? Pensaba que estaba con ti La puerta Está abierta ¿Qué? La puerta está abierta, Sora Ahora podemos ir al mundo exterior ¿Qué estás hablando? Tenemos que encontrar a Kairi Kairi está con nosotros Once we step through We might not be able to come back We may never see our parents again There's no turning back But this may be our only chance We can't let fear stop us I'm not afraid of the darkness Riku Riku ¿Por qué? ¿Por qué te dejas de llevar por la oscuridad? ¿Por qué te dejas llevar por la oscuridad? Ahora es el momento en el que tiene que brillar la luz La Keyblade La llave espada Fue un orden de nivel Perfecto 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 Ahí estamos Todos estos fuera Perfecto Los favoritos No nos siguen ahora mismo para nada Porque tenemos la vida completa Me dan estos hechos de su experiencia Y por poca que sea Siempre es bienvenida en la experiencia Dos por uno Vamos a ver No recuerdo exactamente a dónde tengo que ir Vale Entonces ya está claro a dónde tengo que ir Para no verlo La verdad Una puerta aparece ahí de repente en el lugar secreto Y por arte de magia aparece Vamos dentro vamos Llevamos 35 minutos Si terminamos esto Si terminamos esto ¿Qué habrá pasado? Todo está hecho un desastre Otra vez tú No tuviste Ineficiente Si ahora es más jodido el cabrón Vamos Vamos Dejamos el gocón Dejamos el gocón Para ahí Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hacéis con esa bolita? Esa bolita no me gusta, ¿eh? No me gusta nada. Pues nada de nada. ¡Vamos! ¡No caen, ¿verdad? ¡Vamos, copiado! ¡Mira! Ya lo hemos conseguido. Eso sí, ese boloncio no me gusta nada. ¡No! Nos ha tragado el boloncio ese. ¡Ay! Es que no, no, no puede ser, no puede ser. ¿Dónde apareceremos ahora? ¿Dónde estaremos? ¿Qué ha pasado? ¡Guffi, Donald! ¡No hay una estrellita! 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 Ah, vale, ya. Ya me acuerdo qué es lo que pasa. Hay que seguir a Pluto. A ver, espero que me caigáis bien. ¡Oh, la sora! ¡Qué sueño! ¡Ah! ¡Esto no es un sueño! ¡Esto no es un sueño! ¡Qué hostia le ha dado! ¿Dónde estoy? ¡Qué hostia le ha dado, Pluto! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes dónde estamos? ¡Qué bonito todo! ¡Hey! A seguir a Pluto. Vale, sí, tenemos nuestra llave de espada. ¡Ay, gente! Esto es muy raro. Sí, está haciendo otro mundo. Creo que había algo de guardar por algún sitio de aquí. La verdad no me acuerdo muy bien. Aquí se hacía algo con... Ahí. Ese simbolito era para algo. No me acuerdo, pero creo recordar que por aquí tenía que haber alguna cosa de guardado, la verdad. Y en cuanto encontremos ese sitio de guardado, pues terminará aquí este segundo episodio, tío, de Kingdom Hearts. Voy a decir One Piece Pirate Warriors. Vale, vale. O sea, tenemos que ir aquí a las joyas. Vamos a hablar de rato. Vale. Puertas, cosas para romper. Es que ahora mismo no voy a romperlo, aunque a lo mejor tendría que romperlo, no sé. A ver. 10 de 3. Me falta la llave. Ok. Sí, busco a alguien. Hablar. Pues es ahí dentro, la verdad. Pero, ¿qué os recordar que estaba por aquí? Observar. Guzón. Quiero recordar que estaba por aquí y el punto guardado. Zid. Si no recuerdo mal. Esa hora es un crío. Ay, mía. Zid. Mira, punto guardado. Perfecto. ¿Qué más cositas de estas? Pues nada, aquí termina el segundo episodio de Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Espero que os haya gustado. Ya, imagino que ya mañana volverá todo al horario de siempre, ya a las 3 y media a One Piece Pirate Warriors 2 y a las 7 y media a Kingdom Hearts. Pero bueno, nunca se sabe. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau. cao un David asurgo. Se expand시에 Have fun. No. No. Next time I... filmado el segundo episodio deunte Anthony,